Pavel Santander, ¿se logró un triunfo muy importante frente a un rival también importante? Sí, no, creo que unos tres puntos muy importantes de visita, aunque sabemos que el año pasado la mayoría de este juego de local y a ese año peor se dio los tres puntos. Muy trabado este partido, inclusive un compañero al parecer con una lección importante. No, solo espero que no sea nada en consideración, porque es un juego muy importante, porque va muy bien atrás. No, solo espero que no sea nada, le digo al señor que no pasa nada. Ahora se viene también otro rival importante, seguro que van a hacer algunos trabajos especiales durante la semana. Sí, creo que va a ser otro trabajo que se va a realizar durante la semana y bueno, esperar sacar los tres puntos. Que nos ha sido bastante, sabiendo que volante y pomate empataron y se nos hace más fácil hoy en día. Gracias.